¿Qué tal amigos de youtube? Yo soy Julito el Bagueto y les doy la bienvenida a mi canal. Hace poco compré este jetta pateado y me di cuenta que la mica de los faros ya viene muy quemada por el sol, así es que decidí lijarlos y pulirlos para darle una mejor vista. Si deseas averiguarlo como lo hice, quédate a lo largo de este video. Es muy fácil de hacerlo, lo único que vas a necesitar es 1. Muchas ganas 2. Un atomizador de agua ya sea de tu esposa o de tu mamá 3. Compuesto pulidor junto con cera para automóvil de tu marca favorita 4. Dos lijas de agua, una del 1500 y una del 2000 5. Estopa para pulir o algodón para pulir 6. Masking tape o cinta de aislar 5. O mejor aún, cinta de la de color azul que es especial para pintura 6. Si no tienes de esa, puedes utilizar con toda confianza masking tape o la cinta de aislar Paso número 1. Limpiar muy bien la zona donde vamos a trabajar Paso número 2. Con el masking tape vamos a cubrir la pintura para evitar dañarla con la lija 6. En el siguiente paso vamos a utilizar la lija de agua del 1500 junto con el atomizador 7. Ojo, algo muy importante, nunca de los nuncas le debe de faltar agua a la mica del faro 8. Para evitar que esta lija cree pequeños micro rayones 8. Otro dato muy importante es siempre lijar de manera horizontal, nunca de manera vertical, ni en zig zag, ni en círculos 9. No te asustes, toda esa lechita que sale, sin albur, es lo quemado de la mica que va desprendiendo la lija 10. Al momento de lijar procura usar toda la palma de la mano y en las esquinas los cuatro dedos 10. Cuando sientas que la lija ya no se atranca 11. Cuando ya el agua salga clara, ya es momento de cambiar a la siguiente lija 11. Ahora es momento de utilizar la lija del número 2000 11. Con esta lija vamos a eliminar todos aquellos pequeños micro rayones que pudimos haber causado 11. Ahora es turno del compuesto pulidor, en mi caso utilicé el 12. Uno agresivo y el otro de nivel medio, no te preocupes puedes utilizar cualquiera de los dos 12. Cada compuesto pulidor tiene sus instrucciones, así es que no te olvides de leer muy bien las 12. Ahora es turno de la estopa o algodón para pulir, no te olvides de pulir de forma horizontal 12. Aquí es donde vas a necesitar muchas, muchas ganas. Si al momento de pasar tu mano por la mica la siente es totalmente suave, significa que con eso es suficiente. El cambio no solo es estético, sino también una mica muy limpia te permite tener mejor visibilidad. Ahora vamos a comparar las dos micas, la del lado izquierdo que aún no le he hecho nada y la del lado derecho que ya pasó por todo el proceso. Si te das cuenta las micas vienen ahumadas y aún así se nota el cambio. El último paso es el de encerar, eso la protege de la lluvia y el sol. El último paso es el de encerar, lo que está pasando. Sí, lo que está pasando, vamos a mostrar las dos micas. Las mismas las mismaslenas como la lluvia. ¡Suscríbete a mi al Rule de arriba! Este es nuestro Sparishingh outright pulir.